desquedada por parte de Independiente, levantó talleres, fructificó su tarea en medio campo, capitalizando justamente el desnivel en ese aspecto de Amadeo Gaffarini, hasta que un cambio, ese ingreso de Bálica, por la izquierda, para Ariel Pablo Rossi, el toque abajo, determina la solución para los problemas de Independiente. Dos a uno, por esta actitud, Ariel Pablo Rossi se va a ir expulsado, Independiente va a quedar con 10 jugadores, posteriormente verá la roja también Claudio Villarreal, 9 para aguantar el 2-1 en los últimos minutos del partido, pero con buenos fundamentos, ahora sí, a lo largo de todas las líneas.